¡Ahhh! Muy buenas, Cow Highs. Hoy en el dojo del duelista Soy Trainlord y os voy a traer Esto, la... El unboxing del legendario duelist Que dijo Pablo Que le reté yo. No. Me retó él Bueno, os lo traigo Está en inglés. Ahí lo veis Vamos a empezar Rapidito y sin pausa Cosas interesantes Pues la balonesa De Fleur Lo nuevo de Speed Roy Lo que buscamos es la balonesa Y luego Vamos a empezar C1 C1 Ghost La primera, chicos Ya he ganado Ay Pablo, ya te he ganado Mira, Guardian Vamos a dejarlo ahí Vamos a seguir Vamos a seguir También buscamos Lyrilusk ah que bonita, que bonita Dime el sabor del agua Crizo Ball, Libertari, el caballo el caballo este es muy interesante que se invoca especial si controla a su monstruo nivel 2 o menos va a ser finca, interesante Necroflux uy, esto se me salto la Marianne, Rose Warrior y Recovery y otra Trampa Libilus queda un montón de cajas y ha salido a lo mejor la moto, la moto ahí la ven interesante el Libilus el Libilus Novel Knight Terrortop el Starlet esto que salió en Ultra Chivalier de Fleur esto que salió en raro el de gusto final de gusto Tornado Dragon, muy buen exit de Libilus lo andaba buscando muy bien, muy bien. ¿Va a ser la mejor caja? Esperemos que sí. Rezáis, que nos rezáis, Zilif, Ylus, Chambara, y esto pues que quien lo quiera bien, quien no, pues también. Speedleaf, el erizo, otro torno de dragón, sincron explorador, sincron dilema. Y la ruedita de los Speedleaf, que es lo mismo, que no la quiero. Y otro sincron dilema. Novel Knight, Joan, Lelius, el Jojo. Oh, oh. Celestine Wagtail. Qué bonita. La quería para los 3 Brigada. Ahí está. Muy buena caja. Queda un montón. Y queda un montón. Cobalt. Recovery, Sapphire, Sun, Tottenberg, que salió en Secret, creo. Chambara, Speedleaf, Leguldo, Joan, y otra de estas. El sincron explorador. Sincron desconocido. Tornado Dragon. El bicho este. Qué asco le tengo, Dios. Y a Pablo también, eh. Ya habéis visto su unboxing. Y a Spirro y dopliqué. El Marvel Machine. Los Warrior. Terror Top. C1. Sincron de Flor. Buen Reprint. El rey. El dado este. Muy buena carta. No tan buena. Muy buena carta para el Lengine. Y la Assemble Nightingale. Muy buena. Sincron desconocido. Calturbo. Esto. Y el florete de flor. No sé lo que hace, pero es bonito. Y otra Nightingale. Yo ya me doy por contento, eh. Hechicero de Flor. Shorty de Flor. Sincron explorador. Terror Top. Liberty. Y Penant. Revolución. Creo que igual a la caja de momento del guardián. De Alejandro. Un saludito. Discovery. Sapphire. Sun. Y el kit de Drake. Muy bueno. Muy buen reprint. Intentos. Mantenedlo... En vuestros Winder, esto. Besital. Reswarrior. Rezaiz. Daiko Duke. Sincron dilema. Se repiten ya mucho Es una colección pequeña Es lo que hay 5 flores El unmau El tornado El dado Y otro caballero Estardas Otro Estardas Lirirush Elfomb Y otro Kike Drake Se va acabando esto Carter Ball Daikoduk Pagetombor Coño Otra Otra Ahí la tenéis Segunda Bien sin querer deflar Muy buena caja chicos Muy buena caja A ver El Jojo Hechicero José Turcais Sin grande flora Te he ganado Te he ganado El primer sobre Necroflor Shafai Son Mariam Y Penalty Daikoduk Es la mejor caja Es la mejor caja de todos los unboxing que he visto. Es la mejor caja. Baronesa. Tal. Ghost. Me da igual. He ganado a todo el mundo. He ganado a todo. Todo YouTube. He ganado. Que me has leído no sé cuántas. Te he ganado. Te he ganado. Recaveni. Spidly. Bueno. Esto que no le había salido al chico. A Pablito. Mira. Baronesa. Ghost. El Jojo. El Star Wars. El Synchron. Que a mí ya me da igual. Ya me da igual. Lo que salvo. Mira. Cinco sobres chicos. Cinco. Vamos a ir rápido. El Klarwing. Un reprint. Y otra de estas. Cuatro. Con este. Nada. Y otro Guitedric. El tercero. Muy buena. Nada. Pues quedaban más. Son tan finitos. Oh. Nada. Y un Flor. Terro Dog. Turcais. Stardust. Necror. Y otro Flor. Han salido ya cinco o seis. Listo. Y otro dilema. Penúltimo. Penúltimo sobre chicos. Otro caballos. Tambor. Un lado. Caballo. Otro caballo. Esto lo quería. Así que sí. Bien. Y un tótem. Último. A ver qué sale. Luz. Otro caballos. O nada. Bueno. Review. Dos caballitos. El perrete este. La rueda. Y el clorete. Y el luz. Y un Klarwing. Ultras. Qué aburrado. Qué aburrado. Sobre todo esto. Bueno. Dadle a likes. Suscribiros. Si os gustan los vídeos. Verlos. Seguid los directos. Cuando os haga Pablo. Y venga. Hasta luego. Adiós. La rueda. La rueda. Gracias por ver el video.